Bien, en este momento establecemos comunicación con la vicepresidente de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita, siempre bendita, siempre llena de fe que nos fortalece cada día, de esperanza y de confianza en Dios. Y siempre bendita y libre, siempre libre, desde la familia y la comunidad, queriéndonos cada día más, acompañándonos y acuerpándonos cada día más en este proyecto de vida, que es cristiano y que es solidario. Nos preparamos para un fin de semana largo y hermoso. Un fin de semana para dar gracias a Dios y a la Virgen, porque somos libres, porque estamos venciendo, porque vamos adelante, porque Nicaragua entera se congrega, se reúne en los hogares, en la familia, para agradecerle, bendecirle, decirle, de su mano vamos prosperando, de su mano seguimos en victoria. Gracias infinita a Dios, porque en esta Nicaragua estamos en paz. Viendo el mundo, viendo el mundo como está, tenemos que ser agradecidos y reconocidos a Dios nuestro Señor y a nuestra Madre María, porque Nicaragua está en paz, porque Nicaragua trabaja para prosperar. Aquí las familias nicaragüenses que somos, laboriosas que nos distinguimos por nuestro espíritu de trabajo, por nuestro afán de concordia, por nuestro reconocimiento de personas capaces y con derecho al bienestar. Aquí en nuestra Nicaragua damos gracias a Dios, con todo nuestro corazón, porque vamos adelante, porque tenemos paz, porque tenemos seguridad y porque de verdad en un mundo tan convulso, en un mundo donde cada día vemos las calles llenas de personas con tanta demanda y luego vemos también cómo en distintos países se dan tantos conflictos y tantos conflictos también entre los poderes. Vemos y agradecemos a Dios que en nuestra Nicaragua tenemos el tesoro, el privilegio de la paz y del bien. Y compañeros, compañeras, fin de semana largo, cierre de las novenas, aquí en los 50 altares luminosos, llenos de amor de la avenida de Bolívar Chávez. Habrán marimbas, conciertos, presentaciones culturales, coros de jóvenes y de niños, rezos del último día de la novena. Tanto canto, tanto sueño, tanta oración y tanta devoción a María, Madre, Reina de la Paz, del cariño en nuestra Nicaragua. Onceavo concurso de altares en el municipio de Managua también desde mañana para premiar a los mejores. Doscientas familias de los siete distritos están participando en un certamen que premia creatividad, fantasía, pero sobre todo la devoción a nuestra madre. Y en todo el país, en los 19 departamentos, los altares también están participando de este gran certamen nacional donde nos premiamos y reconocemos todos en nuestra devoción a la Madre de Jesucristo, nuestra Madre María. Todos los municipios participando a través de INIFOM, INTUR y el Instituto de Cultura. Luego tenemos el 128 aniversario de la ciudad de Esteli, celebrándose este 8 de diciembre, nos escribe el compañero alcalde Francisco Valenzuela, festivales artísticos, ferias culturales, gastronómicas, reconocimiento a personalidades y artistas y deportistas, destacados, conciertos, desfiles tradicionales, ferias agropecuarias, bandas rítmicas, comparsas, una algarabía, la celebración de nuestra alegría y nuestra esperanza en todo el país y en Esteli por el 128 aniversario de haber sido creada como ciudad. Luego tenemos también las celebraciones, nos ha hecho llegar la compañera Guillomariría, de la Virgen de Guadalupe, una cantidad de municipios, 62 municipios de nuestro país, y el día 11 las vigilias y 12 las procesiones. En la Mina Limón se celebran fiestas patronales, fiestas tradicionales este fin de semana, en honor a Santa Bárbara bendita. Y tenemos también, compañeros, compañeras, la programación de la fiesta de toda la semana. Vivimos celebrándonos, celebrando la paz, celebrando nuestra devoción cristiana, celebrando, agradeciendo a Dios porque estamos bien, porque vamos adelante, porque tenemos un futuro luminoso, porque somos un pueblo de paz, somos un pueblo de bien, y porque todos tenemos derechos y nos reconocemos en derechos. Doctor Guillermo González, hoy hicieron una comparecencia anunciando todas las medidas que estamos tomando para protegernos en este fin de semana largo. Y a propósito de todo el país, nos reportan los compañeros, reservas en los albergues, en los hostales, en los hoteles, porque nos desplazamos las familias de un lugar a otro, disfrutando de nuestra patria siempre linda, siempre bendita, y siempre llena de cariño y de tradición y de cultura local. Tenemos desde el INETER también la vigilancia. Acordémonos que el 19 está el ejercicio nacional. Ayer no hubo sismo, las lluvias tampoco fueron importantes, y nuestra Policía Nacional hoy realizó el banderillazo de protección para el Plan María, desde todos los municipios, desde Managua también, complejo policial allá delgado, protegiéndonos. Nuestra Policía Nacional asegurando, asegurando a todas las familias que, uno, tenemos derecho a celebrar, tenemos derecho a manifestar nuestras devociones, y tenemos derecho a agradecer a Dios y a María Santísima, porque vamos adelante, en patria para todos y en planes de prosperidad, de felicidad. Luego tenemos también los feligreses que asistieron en el viejo, a la basílica de nuestra madre, la Inmaculada Concepción, a la misa y a la tradicional lavada de la plata. Y 2.727, creo que son más porque hay otras que acaban de llegar a la policía, actividades, este viernes 6, sábado 7, hoy viernes 6, sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de diciembre. celebrándonos en victoria, celebrando los triunfos del trabajo, de la economía creativa, de la economía familiar, de la economía social, cooperativa, asociativa, victoriosa, el modelo económico que fortalece el talento y las capacidades de las mayorías en nuestra Nicaragua, que somos trabajadoras, que sabemos trabajar y que sabemos avanzar. También tenemos conciertos de música cristiana en municipios de todo el país. Este fin de semana hay más de 25 municipios, Huibulí, El Sauce, El Rosario, Santo Tomás del Norte, Quezalhuaque, Ticuantepe, San Isidro, El Castillo y una larga lista. Adelante, en alabanza, cantos de vida y esperanza. Cinco Pinos celebra el aniversario de haber sido elevada ciudad, esto es hoy, 6 de diciembre, y también Pueblo Nuevo, este mismo 8 de diciembre, Pueblo Nuevo y Estelí, festejándose en grande. Ministerio de Economía Familiar, capitalizando a ganaderos con más de 4 millones de inversión para pasto mejorado y construcción de galera en el río San Juan. Y modelo de economía creativa y emprendedora, taller con más de 2.500 emprendedores de todo el país. Y tenemos también jornadas especiales de mamografía por primera vez en el Hospital de Nueva Guinea, Celaya Central, donde estemos instalando, hemos instalado ya un mamógrafo, y estamos realizando los exámenes que protegen la vida de nosotras, las mujeres. Tenemos dos brigadas médicas para esta semana, nuestro profundo agradecimiento a estos especialistas que nos acompañan con solidaridad, fortaleciendo el modelo de salud, de vida, de familia, de comunidad. Traslado de juguetes a todos los municipios, hoy estamos en Corn Island, el Bluff, Cucla River, la Cruz de Río Grande y Amac. Y también, a partir del martes 10, con piñatas y actos culturales en la costa caribe norte y sur, Bozahuasca, Alto Banquí, Sector Minero y Celaya Central, van a recibir los niños, niñas, los juguetes que con todo amor enviamos a todos los rincones de la patria, la patria bendita, la patria de todos, la patria libre. Luego, obras, rehabilitación, iniciándose en Carazo y Managua. Centro Educativo Rubén Darío, en el Distrito 1 de Managua, y Carlos Salinas, en Ginotepe. Son, en total, más de 7 millones invertidos en estos dos centros educativos. Y luego, conferencias magistrales que va a realizar, está realizando hoy el maestro Wilmor López, sobre la historia de nuestros diciembres aromáticos, festivos, alegres, llenos de espíritu, de familia, de hogar, de comunidad, valores, pero además, unidos, como estamos en esta Nicaragua, celebrando, agradecidos a Dios, todos los avances, todas las victorias. Tenemos también, Gritos del Bosque a Nuestra Madre Tierra, Marena, este fin de semana largo, celebrando la vida en nuestros espacios y parques naturales en todo el país. Y el general en retiro, Oscar Mujica, nos informa los proyectos que estará inaugurando en la segunda quincena de diciembre. Estamos hablando de Estelí, en San Juan de Limay, obra de adaptación al cambio climático. La sirena San Juan de Limay, el 17 de diciembre. En Granada, otra obra de adaptación en el empalme Guanacaste, Nandai, Merotón del Grajinán, el 20 de diciembre. El Rama, Cucrají, Laguna y Perla, Caribe Sur, segundo tramo, inaugurándose de la carretera, el Rama, Cucrají, Laguna y Perla. Así es como vamos, dándole gracias a Dios por todas las victorias, porque son victorias de la fe, de la confianza en Dios, de la esperanza y de la alegría de vivir en paz como gran familia nicaragüense. En Ciudad, estrenamos energía eléctrica a 225 hermanos y hermanas de más de 60 hogares. Nos informa el compañero Salvador Manza, la inversión es de más de 2.500.000 Córdoba, desde la Trelía en Comunidad La Esperanza, Sector La Garita, La Concordia y Notega, 150 hermanos y hermanas con una inversión de 2.470.615 Córdoba, estrenando energía eléctrica para trabajar mejor, para estudiar mejor, para avanzar, porque eso es lo que todos queremos. En Nicaragua reina Jesús por siempre, reina María Santísima, reina el amor y reina el espíritu de buena esperanza, de buena fe, de buen corazón. Aquí no reina el odio, aquí no reinan los minúsculos corazones llenos de odio que ya mostraron su capacidad, su afán de destrucción, de sembrar muerte, dolor, sufrimiento en toda nuestra Nicaragua, que les repudió y les rechazó, porque esta es una tierra bendita, heroica y siempre libre. Por lo tanto, con todos estos programas, inauguración de energía eléctrica, agua potable, todos los programas de salud, de educación, está en Nicaragua de fe, de confianza, de alegría, va adelante, como gran familia, llena de cariño. Y en afán de construir el porvenir mejor que merecemos, todos merecemos, porque todos tenemos derechos. Aquí, aquí, en esta patria bendita y libre, el odio, ese odio de los minúsculos es repudiado por las inmensas mayorías de nicaragüenses. Ese odio, ese delirio, ese delirio, porque es un delirio realmente, una demencia, una locura, querer destruir un país fruto de las ambiciones y del servilismo, del servilismo a intereses foráneos. Ese delirio, ya se vio, ni pudo, ni podrá establecerse en una tierra bendita, en una tierra de paz y bien, en una tierra que cree en Jesucristo y habla español, como dice nuestro Rubén Darío. En esta patria, donde todos queremos vivir en paz, con derechos y avanzando, el odio no tiene cabida. Es precisamente delirio y demencia, mucha perversidad. Todos los conocemos, todos sabemos quiénes son. Ridículos, completamente ridículos. Una completa falta de sintonía, de conexión con el espíritu de los nicaragüenses, de las nicaragüenses, que queremos estar tranquilos, que queremos trabajar, aprender, avanzar, que queremos prosperar. Y en este proyecto de Derechos para Todos, en este proyecto de cristianismo y solidaridad, todos vamos paso a paso prosperando y no hay espacio para el odio o para la destrucción. Ninguno. Y eso deben saberlo leer. No se equivoquen. No repetición. El odio no tiene cabida en nuestro país. La conflictividad no tiene cabida en nuestro país. Son delirios de la pequeñez espiritual. Hay delirios de grandeza. Estos son delirios de la pequeñez, de la mediocridad espiritual. De unos cuantos que, gracias a Dios, no cuentan en esta Nicaragua, donde nos esforzamos cada día para avanzar. Desde la esperanza, desde la alegría, desde nuestra fe creciente en Dios nuestro Señor. Y compañeros, compañeras, estamos celebrando la Purísima en Guatemala, en Venezuela. Estamos celebrando la Purísima en París, en Nueva York, en Washington. Estamos celebrándonos y agradeciendo a la Madre María por arroparnos en su manto. Estamos también en la clausura del 163 periodo de sesiones del Consejo de la FAO. Allá estuvo nuestro ministro Eduard Centeno en Roma. También estuvimos en el Festival Anual de Promoción Turística Winter National en Washington. Estuvo nuestra embajada en el Ronald Reagan World Trade Center, Centro de Comercio Mundial. También estuvimos en Suecia con las visitas que realiza la doctora Florence Levy, diputada de la Asamblea Nacional. Festival en culminación del curso de Chino Mandarín, también aquí en Managua. Luego, con orgullo recibimos a los periodistas de los medios del Poder de las Familias y Comunidades que se graduaron en Taiwán. Ahí estuvo. Estuvimos el compañero Roberto Zúñiga del Canal 13 Viva Nicaragua. El compañero también José Miguel del Canal 4, la compañera del 19 y a todos ellos, a todos ellos, la alegría que compartimos por sus éxitos, por ese título que están recibiendo con tanta alegría allá en Taipei. Y compañeros, compañeras, Comité Internacional de la Juventud por la Paz en Nuestra América, reunida en Buenos Aires con un saludo para la juventud nicaragüense. Nuestro embajador, Carlos Mirense, en España, estuvo participando, invitado, nuestra Nicaragua, invitada a la conmemoración del 41 aniversario de la Constitución Española. Un acto presidido por la presidenta del Congreso de los Diputados, doña Meritxel Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, y la presidenta del Senado, doña Pilar Llop. Luego, aquí están los nombres de los compañeros que se graduaron en Taipei, decíamos Roberto Carlos Zúñiga Hernández, coordinador de Prensa Viva Nicaragua, Canal 13, José Miguel Fonseca González, Canal 4, Celia Libertaza Mora Arauz, Telenica, Canal 8, quien fue además electa como presidenta del grupo. Vimos las lindas fotografías, muchas felicidades a ellos, a su familia y nuestro reconocimiento a la República de China, Taiwán, al embajador Jaime por esta invitación y este curso que nos permitió fortalecer conocimientos y capacidades. Luego, seminario regional de indicaciones geográficas en San José, Costa Rica, estuvo nuestro embajador y estuvo también el Ministerio de Fomento y Comercio con Sandra Carolina Martínez Pérez, analista de marcas, y Humberto Collado Fernández, negociador de propiedad intelectual. Participaron en un seminario organizado por la Unión Europea para compartir experiencias sobre las políticas respecto a indicaciones geográficas en Centroamérica, proporcionando un conocimiento mayor sobre los sistemas de control y protección en los países de la región, hablando de indicaciones geográficas y todo esto tiene que ver con el comercio, con la industria. Así que compañeros, compañeras, ¿quién causa tanta alegría? ¿Quién causa tanta alegría? No sólo la concepción de María que encantamos y agradecemos y celebramos en grande, sino la buena fe, el buen corazón de las familias nicaragüenses, que somos todos hijos de María. Por eso decimos, ¿quién causa tanta alegría? Esa buena fe, ese corazón generoso y victorioso de las familias nicaragüenses, que vamos adelante, con amor y esperanza crecientes, repudiando y rechazando cualquier forma de odio, cualquier forma de agresión a nuestra cultura local, a nuestra devoción, a nuestras tradiciones, cualquier forma de agresión, al pueblo nicaragüense, que sabe de lucha, que sabemos de honor. Aquí estamos, gracias a Dios, llenos de triunfo, del trabajo, la seguridad y la paz. Aquí estamos, gracias a Dios, llenos de esperanza. Tenemos esperanza y nadie puede arrebatarnos la esperanza, como nadie puede arrebatarnos la convicción de triunfo que tenemos. Tenemos una historia larga, sabemos que la victoria es cierta. ¿Que la lucha continúa? Claro que sí, pero continúa desde la buena fe, el buen corazón, el cariño y el reconocimiento entre todos como familia. La vida continúa desde el amor, el amor, el amor que es más fuerte que el odio, la vida que vence siempre al intento de entalar muerte o destrucción. La vida, como cantaba nuestro inmortal Rubén Darío, está llena todos los días de esperanza porque aquí hay un sol que, gracias a Dios, amanece puntual todos los días. Un sol que nos ilumina, un sol que nos ilumina, un sol que nos ilumina y un sol que alumbra ya todas las buenas, todas las grandes victorias de la fe, de la reconciliación, del encuentro y de los caminos de prosperidad y de felicidad que merecemos los familias nicaragüenses. ¿Quién causa tanta alegría? La alegría la tenemos dentro porque Dios nos la da y nos da alegría cantarle a nuestra Madre María lleno de convicción, de decisión, de futuro. Nuestro comandante Daniel saluda, abraza a toda la familia de nuestra Nicaragua. El día lunes vamos a estar por la tarde en la graduación de los cadetes de la Academia Militar General José Dolores Estrada Abado con las autoridades de nuestro ejército de Nicaragua, general de ejército Julio César Avila Escatío, comandante en jefe del ejército, más los familiares, las orgullosas mamás y papás de todos los graduandos que son casi 100. Vamos adelante compañeros. La esperanza en alto, la confianza en Dios creciente y la certeza de que es nuestro, nuestro del pueblo, nuestro de los pueblos, el porvenir. Gracias compañeros. Gracias.